En este vídeo te voy a explicar un aspecto que si tienes entre manos un proyecto musical es importantísimo que cuanto antes lo tengas bien claro porque es lo que va a conseguir que conectes de manera más fácil, rápida y veloz con tu público y por consiguiente puedas escalar, crecer y tener resultados, rentabilizar ese proyecto musical. Te voy a poner, aunque esto te lo puedes llevar al territorio e-manager, si eres un e-manager pues también, pero vamos a poner un ejemplo imaginando y pensando que eres artista y todo va en base a la superespecialización, hay un error tremendo de muchísimas bandas que quieren posicionarse en el mercado y lo que hacen es tratar de posicionarse en el gran mercado, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí al final tú estás compitiendo con todos los grandes artistas, ya posicionados los miles y miles y miles de buenos artistas de esas grandes compañías y después todos esos grandes artistas independientes que también te llevan años por delante. Entonces es muy difícil, es sumamente complicado, no digo que imposible, es muy difícil posicionarse en el mercado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es acotar, o sea salirte, no salirte del mercado, sino tu mercado por ejemplo que es, vamos a poner, tu mercado es la música, ¿vale? Por supuesto, el submercado podría ser, bueno no, vamos a acotar más, tu mercado es la música urbana, que es un mercado también muy amplio, lo urbano hoy en día es el nuevo pop, ¿vale? Es mainstream. Bueno pues si quieres simplemente triunfar en el sector urbano lo vas a tener sumamente complicado por no decir imposible, necesitarías muchísima inversión detrás y muchísimo marketing detrás y aparte buenas canciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Profundizar un poquito más. Entonces, dentro del urbano profundizamos. Bueno, pues yo dentro del urbano hago hip hop, ¿vale? Estupendo, pero sigue siendo un territorio muy amplio. El del hip hop es como meterte en el mar rojo. ¿Cómo sales de ahí? Si te dejan en medio del mar rojo, tú solo ¿cómo llegas a la orilla? Es sumamente complicado. Entonces, tenemos que buscar ahí ya a partir del submercado una especialización musical, una super especialización musical. Y ahí es donde tú tienes que trabajar para conseguir tener un sonido propio que te identifique, ¿vale? Y ahora te voy a poner un ejemplo con el cual lo vas a entender. Entonces, siguiendo con el ejemplo, tenemos la música urbana. Luego bajamos dentro de la música urbana, nos vamos al hip hop y ahora dices, vale, yo es que hago hip hop pero es diferente. Es un hip hop flamenco, ¿vale? Con fusiones y sonidos que provienen del flamenco. El flamenco es una música, entre comillas, folclórica de España, por si me estás viendo desde otro lugar del mundo y no conoces el flamenco, ¿vale? Bueno, pues ahí ya estás atacando un nicho de mercado concreto. Te estás dirigiendo a un público que de alguna manera no solo le gusta el hip hop, sino que acepta ese sonido más aflamencado, ¿ok? Ya estás compitiendo en otra liga. Has estrechado el territorio de acción y tendrás más posibilidades de posicionarte en ese mercado, de conseguir ser referencia y de, por supuesto, rentabilizar ese proyecto que tienes entre manos. El mejor ejemplo que te puedo poner es el de Rosalía. Rosalía impacta en el mercado, ahora es mainstream, pero ella impacta básicamente porque acude a un micronicho de mercado musical y a partir de ahí explosiona fuerte, se posiciona como la número uno y ahora sí que podrá ampliar el territorio en ese aspecto. Rosalía comienza, o sea, podría, si se hubiese dedicado a hacer flamenco, pues ya lo intentó y no consiguió nada. Si se hubiese dedicado a hacer otro estilo musical, pues no sé. Ella triunfa cuando logra fusionar el flamenco con el trap, hace flamenco trap. De alguna manera, en su sonido están esos dos territorios. Entonces, logra atacar un nicho de mercado concreto acotado y lo domina. ¿Vale? Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque no estás haciendo ruido en la música, entre otras cuestiones, porque te estás dirigiendo a un océano infinito y a partir de ahí no logras nunca visualizar el horizonte. Por lo tanto, no logras nunca tener resultados concretos. Una vez que te superespecializas, eres único. Una vez que te superespecializas, vas a ser diferente a los demás. Una vez que te superespecializas, vas a tener la opción de conocer mucho más el perfil del público al que te quieres dirigir. Y una vez que conoces a tu público, vas a poder, a través de las redes sociales, trabajar mejor la visibilidad porque llevarás un mensaje realmente concreto que apunte específicamente a tu público objetivo. Tenlo muy en cuenta.